¡Susupeta! 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 ¡No me caes! ¡Vaya, está! ¡Vaya, está! ¡No, apuntan! ¡Gracias! 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 Baiten sontzantски abiercla cinturinolas lag chimene bako molesta yopo en handlar Tazaten duzunean, zer aldatudan, banikustu dut hori dala gauza garantzitsuenetako bat, ikusten ditudan aurpegian. Ba, normalean maite dituzu noiek gutxiago ikusten dituzu, eta tarteka faltan bota ere, baina gira da, ba, bueno, aurpegi ez ezagunagoak, ez, ziren, oiek, ba, gerotagiago estimatzen dituzu, ez, egitenari bide honetan, ez, laguna dituzulako, edo, zaitzustelako, ez. Orduan, bueno, ba, horren adibidea izan ziteken, ba, donostin egon ginean, konferentzia municipalista, izan zen, ba, larun batean, jaurren beste gauza egiten ditugu, ez da, kena zen. Bueno, eta feminismotik ezaten da, pertsonala politikoa dela, ez da? Eta, bueno, ba, gea da, gean ezala, nire momenturik egokien da, alkate gai ezateko, ba, daukate bi urteko seme bat, eta universitatean klasak ematen dago, garazik ezaten duen moduan, eta baina bilor egonkortze momentu baten, eta horrein aurre kampainan gaudela bakarrik, ba, ikusten da, hil, ba, zein zailadan dana ustartzea. Komentatzen ibili gara lehen, ez? Atxo, egon nintzen donostiko zuzenbide fakultatean, amaik akarte klaseak ematen, amaobietan iruina, unbultatu klaseak ematen donostira, bueno, du nintzen erako etxerak, ez dakit, irurinten irurrogeta mar kilometroia eginda, eta, bueno, nekatuta, baina, baina posik, ez, eta orduan galdea da, bueno, eta orduan sergatik esan duzu baietz, nire buruari askotan galdetzen diot, baina esango nuke arduragatik izan dela, ez? Ez aidalako bateri guztatzen bilbon nola eraikitzen ari diren. Eta esango nuke ere, askotan esaten duko bilbotarrok, ez, bilbotarron arrotasuna, eta, bueno, horrela da, nire arrotasuna daokat, baina esango nuke gehiago, ba, emakumeon greba gingen nuenean, ez? Hor irudi oiek, ez? Mundu osora igaro zidela, edo astelenero, astelenero daudela hor, pentsionistak etorkizuneko pentsioen gatik, ez? Burrukan, eta, bueno, eta bestetik begiratzen duzu galetxera, eta jarraitzen dute betiko politika sarkituekin, ez? Eta, ustelak, eta nik uste dut denok pentsatzen dugula, ba, indarrorekin, ez? Zenbat gauza, ez? Egiteko aukera izango genituen, ez? Ez direnak egiten pentsatuz gure etorkizunean, ez? Pentsatu, euskal harriang, izasku bidetan, ez dakit ingurumenean, bueno, dena alako guztioiek, eta, bueno, bukatzeko, ba, beste, ez? Beste feminista batek dioen moduan, ba, azkenean elgurua da, ba, jasanezin ditugun gauzak aldatzeko, ez? Horregatik esan dugu baietx. Iker, pasuri? Bueno, ba, arratzaldeon guztioi, nere partetik ere, eta ezkerrik asko menegoteak ditz, gure agendak, mardulak baldin badira, zuenak ez nira ariñagoak, eta ezkertzen da hemen egotea, ba, familian eta komunitatean, azken finean, ez? Lagunen artean, eta azken finean, ibil bidonetan elkartzen garenok, lagunak bihurtzen gara, normalean gauzak ondo baldin baduaz, eta nereka zuen esan dezakezu ekiko gehinekin, zensazino eta sentimendu hori daukadala, ez? Bueno, nire aldaketa ez da izanen bortitza, Mariaren abezain bortitza, bera mundu zibiletik datorni, politikagintxatik, jabanago, buru belarri zartuta, eta, bueno, esan dezakez ez dela zeralatu, eta dana aldatu dela, bi gauza batera, ez? Politikagintxa instituzionalean banenguen, baina agenda ezberdin batekin, beste eskala batean, lan egiten, beste danetan nabaritza, zenbakietan, orain egoten naz, alkate batekin eta esaten dutezin duela zeregin, ogei mila euro faltazen jo lako, eta, ogei mila euro, gure aurrakontu eta mila, oituta gode, bueno, manejatzeko, erastrato eta, gero peste batzuk manejatzen dituzte zifra, baina eskala oso ezberdinada, baina, bueno, oso ilusionatuta sentitzen da, personal maian eskertzen dut, izendapen hau, eta aia da ea atxe bildun ez gaude txalua jasotxeko, edo bizkarrean txalotzoa jasotxeko, horrekin ez dugu kontatxe, baina ematen badizkigute eskertzen dira, atzo Arnaldoke esaten zuen, aproetxatuta aurkezpena egin, enuela, San Valentin egunean, pizka tortero azen, baina eskertzen gurea da, maitasun historia bat, erri honekiko, askatasunarekiko, maitasun historia bat, eta nik ere sentitzen dut hori, maitasun historia horretan, ba, beste urratz bat emango gala, alare, noizan behin, esatzen bai zute, ondo egiten ezara, zugan konfidatzen dugu, ba, bueno, sentitzen zara ere, aitortuta, eta, igual, gurelkar zaintza horretan, gehiagotan, alako hariketak, egin beharko genitu eskenla, ez, eta, bueno, jende asko esagutut, egoera berri asko, bizkaia asko esagutzen, ez, gero itsegingo dugu horretaz, baina esken fina, esan desaket, tensatzen dut dela, sortea daukadala, sortea daukadala, ba, bueno, tokatu zaidalako, ardurau, momentu, onbatean, ehatzei bilduren perspektibatik, aukera hundiak daudenean, ba, gora beragadu de politika gintzan, eta, uste, momentu ondaneatze bildu zendo, eta, entartzu dagoela, eta, tokatuka esatela momentu gozo batean, ba, ardurau, betetzea, eta, bero, pensatzen dut daukadala, sorteare bizitzan, konfunziok esan zuen lako gauza, askotan, pensatzen duna, eta, da, haukeratzen baduzu gustatzen zaizun lana, ez duzu zure bizitzan, lanik egingo, eta, nire lana, nire ogibidea da, guztatzen zaidan egitea, politika egitea, mariak esaten zuen budean, guztatzen ez aizkin gauzen aurrean, altzatzea, zutitzea, borrokatzea, bizitza, jendean bizitza, hobetzeko, ez, hori hortan nago, horain beste parametro bat zuetatik, eta gainera hor deintzen dut, hor duen sorte dauk galapetatzen dut. Biek hori zertzen duzu ez, jende pila bat ezagutu zuela, hilabete hauetan, imaginatzen dut, imaginatzen dut, ez badakit leku batetik doztena, hil hil izaretela debora guzti honetan, lan ez gainezka imaginatzen dut ere, berri hori imaginatu ez badakit, lan ez gainezka izatela diak, baina duar kontatuko dugu zuen, apur bat, zertan hil hil izareten, zardure izan dituzuen, azken hilabete hauetan, Bai, eta bueno, egia zan, ez dakit gai zango nezen, eman diguzuen denboran, kontatzeko, egin dugun guztia, dola urpentsu bat egiteko ere, ze asko, asko egin duguk, esan dut leheno, nere jaurduera instituzionala badela, orduan, ortara dedikatutanago, eta sorteo kitu legebiltzaren ere, bueno, askatasuna eman didate, zentratzeko bizkaiko gaietan, eta horregatik buru belarriegon naiz. Bizkai nere oso talde potentea dago, gure gituretan, asko lagundu didate, antolatu eta oso agenda potente bat, bereziki nahi esanzekin batera, o dalgin txarduradunarekin, eta kampainaren koordinatzaia izan dena. Eta, bueno, herrialdea zeharkatzari ekindi egu. Guk publiko kies diogu, deitu, bira, bizkaira, doz, hain maten zolako, ehatze bildu ez segola, eta juten dela tokietara. Ese ehatze bildu komprobatu dut, ehatze bildu bat zegoen toki guztietan, eta ehatze bilduko egiturak ere, herrialderen esagupen oso potentia zegoen. Ehatze bildu toki guztietan zehuan, eta atoki batzuetan ere, aldaketa eta araldaketa proiektua gauzatzen, eta lideratzen. Hordun, ehatze bilduren erapena bizkaian, salantzatik kanpo zegoen, baina nerekazuan, eta registro aldaketa hori kontutan hartuta, importantea zen, lehenengo personan, esperimentatzea, zer egiten ari garen esagutzea, bai gobernuan gaudenean, bai oposizioan gaudenean, eta bai ehatze bildu dikkanpoko, eragilak zertatabiltzaten, mapa bat egiteko, input ezberdinak jasotzeko, eta gero tokatuko zaizkidan, elkarriketak, ez tabaidak, eta barrean, ba, bueno, esperientzia horiek, eukializateko lehenengo eskutik, ez? Eta hingo dizuek, kuantitatiboki lagur pentsotxiki bat, txuleta beharko dutzen, gaur bertan egin dugu, zaskenzinan, ez anto jode, ustia, igual zenbatzen dugu, egin duguna komentatzeko, Eta bai, iru jabete hauetan, egon gara fizikoki, egon gara esatundanean, ni egon naiz, lehen esan dut, ea txibildu, egon bazegoela, zuekor bazen deten, eta, bueno, ni egon naiz, bizkaiko ekipoko jende esberdinarekin, amaika eskualdeetan, eskualde guztietan, eta iriburuan ere, bilerak eta ekitaldiak eukitugu, hogeita malau errealde esberdinetan, bilerak, auta gaien aurkezpenak, bisita jaierrikoietan, eta hor, hogeita malau errietan, bizkaien, undamairu dira, hortun eren batean egon gara, guztira, irurogei errietako eragile, eta autetxiekin egon gara, irurogei errietako hortezka etxaekin, ea txibilduk, bizkaia edazka, hogeita beratzi alkatetza, eta, hogeita lau alkaterekin egon gara, ea txibilduk, transformazio proiektuak, lehenengo eskutik ezagutzeko, hogeita zortzi, eragileekin bildu gara, eta agenda oso zabala, gero, ez dutzen bora egizan, agenda oso zabala, korratu dugu, bizkaiko mapeo, oso interesgarria egitea, bai gure txekoa, eta baita ere, erriko, errietako beharrak, eta erri eragileekin, bueno, agendak partekatzeko, beraz, oso lan intensoa izan da, eta oso dankorra. Mariak, bueno, Latuia konozti un poco más, ma ha estado haciendo, pero, podria hasta hazertu un poquito un resumen, si, pues, nosotros empezamos la lauso bira, hace ya unas semanas, hemos estado en una docena de barrios, y, bueno, en todos los distritos, en los ocho distritos, estaremos, bueno, por lo menos para cuando termine este mes. Y, bueno, tenemos la suerte de que se han acercado muchas personas y muchos colectivos, incluso algunos que no apoyan el proyecto de H-Bildu, bueno, que no apoyan por ahora, ¿no?, que estamos en ello. y entonces ha sido una oportunidad para conocer sus proyectos, su visión de la ciudad, ¿no?, y todas las propuestas que tienen. Y mención aparte, ¿no?, merecen, como ha comentado Iker, los vilquides y los vilquides, ¿no?, porque sí que podemos decir que la candidata, bueno, y el equipo, ¿no?, hemos estado de barrio en barrio, y sería verdad, pero no podemos decir que H-Bildu esté de visita, ¿no?, mucho menos porque H-Bildu está construyendo los barrios día a día con algunos, ¿no?, de los que veo aquí y, por supuesto, de nuevo, agradeceros, ¿no?, de corazón el trabajo que estáis haciendo y que seguro vais a seguir haciendo. Y, bueno, en esta vida, ¿no?, esta visita por los barrios, es verdad que no he conocido ninguno nuevo, ¿no?, en mi caso estoy enviado, pero es verdad que la visión ha sido completamente diferente, ¿no?, por ejemplo, tuve la oportunidad de volver a mi barrio, a Uribarri, y, bueno, no es que no haya vuelto desde que soy adolescente, he vuelto más veces, por supuesto, pero no desde luego ver con ese, ¿no?, ese trabajo, ese informe que nos pasaron de casi 50 páginas de todos esos retos de futuro que habían detectado, o cuando estuvimos en el, por ejemplo, el marcallo de Bolueta, ¿no?, viendo la trastienda de un espacio con tanta tradición y viéndolo además con quienes, bueno, pues quienes trabajan y lo coordinan, y la dejadez institucional total que pudimos ver, ¿no?, que desde luego clama al cielo. No sé, por ejemplo, en Arangoiti, que también he estado más veces, pero verlo casi, que nos lo presentaron quienes pusieron ahí piedra a piedra, pues ha sido muy interesante, o cuando estuvimos ahora, ¿no?, comentaba con Carlos en Ocharcuaga, que es verdad que en Ocharcuaga muchas veces se habla que tiene indicadores, ¿no?, aparte de enfadarte un poco, ¿no?, también de la situación y querer hacer algo para cambiarlo. Pero bueno, también hemos tenido aquí, obviamente también estuvimos el otro día en las cosas más lúdicas, en los carnavales, en las coplillas, por ejemplo, en el Café Anchoqui, organizado por Bilbo Co. Comparcha, que estuvimos en los carnavales de Deusto, ¿no?, poniéndonos que en la política lo de enmascararse y decir lo que no eres no está bien, pero a mí lo de ponerme pelucas y máscaras me encanta, así que estoy convenciendo a Iker para ir, el sábado, lo tengo difícil. Comentáis en las miras y decís como que, bueno, sobre todo tu María has comentado casuísticas concretas, ¿no?, de diferentes barrios, imagino que aparte de conocer diferentes realidades, entenderlas, habéis conseguido sacar, Conclusiones, conclusiones. Marcato, habéis conseguido sacar conclusiones también, ¿no?, de esta vida. Sí, bueno, pues la primera conclusión, y yo creo que es muy emocionante, es que la gente tiene, pues, ilusión, ¿no?, anhelo, convicción por trabajar y por cambiar las cosas. Y digo que en parte es sorprendente, porque, bueno, solo hay una palabra, ¿no?, entre ilusión e ilusa, y sabemos que en Bilbao y en Vizcaya, pues, el PNV tiene el 43% de los votos, pero yo creo que si queremos, ¿no?, mirar a largo plazo y si queremos hacer una apuesta fuerte, tenemos que tener los pies en el suelo y eso para H. Bildu es tener una base política y social fuerte. Y en eso, sí que creo que le pese a quien le pese, somos la primera fuerza. Creo que tenemos, tanto en Bilbao como en Vizcaya, la base social y política más fuerte. Y la segunda conclusión, bueno, la segunda conclusión es que es una responsabilidad el haber sido, ¿no?, elegida para representar a los bilquides en las instituciones y también en este trayecto, ¿no?, en este camino. Y una de las cosas que, bueno, que todavía me estoy haciendo a la idea es ver mi cara en los carteles, seguro que, ¿no?, y que resta más acostumbrado que yo. Antes hemos estado haciendo fotos, es muy fotogénico además. O sea que, pero, bueno, pues todavía, pues eso, que todavía sorprende, ¿no?, esta situación. Y yo creo que no soy la única a la que le pasa porque en H. Bildu estamos más acostumbrados a trabajar de manera colectiva, ¿no?, de forma conjunta y creo que, bueno, también sería a lo mejor más justo, ¿no?, que se viera representado más personas. Estábamos en Durango trabajando hace unas, ya me acuerdo, hace unas semanas trabajando en la campaña política y había gente de algunos pueblos pues que decían que se sentían incómodos, ¿no?, con que estuviera solo la figura del portavoz o la portavoz en este caso. Y, bueno, yo no voy a entrar en eso, que aquí nos repartimos el trabajo y quien sabe de comunicación política, si ha decidido eso, pues por algo será. Pero sí que quiero decir cómo lo veo y yo sí que cada vez que miro, ¿no?, esos carteles, pues no me veo a mí o no me veo a mí solo, no sé si es, ¿no?, por autoprotección, por vergüenza o algún tipo de trastorno, pero a quien veo es el esfuerzo, ¿no?, a todas vosotras y todos vosotros y lo que estáis trabajando, a la gente que se está dejando día a día y barrio a barrio, ¿no?, la piel y las neuronas para construir un mejor entorno y para mejorar la vida de todas y cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es lo que hace que H. Bildu sea la única alternativa y, bueno, pues nada, que cuando vea mis gafas, a partir de ahora, pues sentiré también vuestro apoyo. Bueno, más que, bueno, hay conclusiones y hay otras cosas que son ratificaciones de cosas que ya sabíamos un poco, ¿no?, pero que hemos vuelto a constatar, ¿no? Cuando se propuso, se me propuso como candidato para estas elecciones forales, evidentemente H. Bildu buscaba una mayor presencia en el entorno urbano, en el área metropolitana, en el Birbondía, en Irigunera, y también con un perfil social, unido a la conflictividad laboral o a los derechos laborales, a los derechos sociales, pero también teníamos en cuenta que no por eso podíamos dejar de lado la existencia de otras realidades en Vizcaya, ¿no? Hemos visto que Vizcaya es pequeña, pero muy variada, ¿no? Eso es muy típico de Vascos. Somos cuatro y cada uno va por su lado un poco, ¿no? Entonces, bueno, en realidad hemos hecho casi como tres dinámicas paralelas, ¿no? Por un lado la de María, centrada en Bilbao, en Esquerraldea había ya de antemano un proceso propio que era Esquerraldea-Gara, en el cual se está generando un plan estratégico y que tenía su propia dinámica ya desde hace un año que ha culminado justo ahora, y luego esta vira, por así decirlo, que os hemos comentado anteriormente por el conjunto del Rialde, ¿no? Entonces hemos ratificado esa diversidad en Vizcaya y la necesidad desde la política institucional también de dar una respuesta a esa diversidad y desde un concepto de una Vizcaya policéntrica, ¿no? Hemos visto que las políticas institucionales actualmente, no voy a decir, y no lo digo tampoco fuera de Bilbo, que estuvieran centradas en Bilbo, porque parece que los de Bilbo son los privilegiados, cuando en Bilbo los datos son realmente los peores de todo el Rialde, pero sí que ha habido una visión desde la diputación de lo que es una parte de Bilbo, un cacho de la Gran Villa y de Ivando Ibarra, lo que hay ahí era Vizcaya y lo que había afuera, pues de Basauri para allá y de Basurto para el otro lado, pues como un poco despreocupado, ¿no? Entonces necesitamos una Vizcaya policéntrica, necesitamos dar a los escualdes instrumentos para que definan y luego desarrollen sus propios modelos y desde la institución se tiene que ayudar a esa construcción con los recursos que son de todos, ¿no? Vemos que hay una serie de problemáticas que se repiten en prácticamente todos los pueblos, problemas de comunicación, problemas de falta de financiación a los ayuntamientos, problemas de servicios, algunos de ellos muy básicos como saneamiento, otros servicios públicos elementales como la salud o la falta de una debida atención sanitaria, sobre todo, a medida que te vas alejando un poco de este centro que tiene problemas socioeconómicos, pero en cuanto a servicios quizás está mejor dotado, ¿no? Y frente a ello lo que entendemos es que desde Vizcaya, bueno, tenemos que apoyar unas dinámicas de transformación, hemos dicho en todos los sitios que el mundo está cambiando y que esos cambios también pueden hacerse frente y deben hacerse frente desde las competencias que tenemos en Vizcaya. Hablamos, por ejemplo, de fiscalidad para mejorar la distribución de la riqueza, hablamos de políticas de cuidados avanzando hacia un sistema público comunitario de los cuidados, hablamos de movilidad y de transicionar hacia un nuevo paradigma de movilidad que no esté basado únicamente en el uso del automóvil privado, estamos hablando de transición energética, es decir, vemos que tanto la lista de problemas como la lista de dinámicas de transformación están muy claras, son muy evidentes y además son muy trascendentes, no lo quiero poner en melodramático, pero el mundo cambia y o somos capaces de pilotar los cambios o los van a pilotar otros, o los pilotamos en beneficio de la gente o cambiamos el mundo en beneficio de la gente y otros van a cambiar en beneficio de las élites. Decía el escritor Chekhov que si quieres ser universal tienes que escribir sobre tu aldea luego el movimiento antiglobalización habló de pensar global y actuar local pues evidentemente tenemos que cambiar el mundo y cambiar el mundo empieza por cambiar Vizcaya y cambiar cada uno de los municipios de Vizcaya. bati izango litzatek esatea, irabasterago hazela, eta listo, baina, bueno, orain goan egokitu zaitek lehena erantzuteak, eta gainera hori ikerrekobeto egiten du, orduan nik bizertxeo egia gogo hausnartuko dut, ez? Eta, bueno, ba, esango nuke, mendik aurrera, orain dik eratzen zaizkigu eragilekin bilera asko, ez? Programa osatzea orain dik, zerrendak ere orain dik horre izan batzuk falta zaizkigu, beraz, bueno, esgara, dudarik gabe, esgara espertuko. Baina berreskuratuko du, lehena ipatu duguna ilusio, es? Terminori, eta nik uste dugu gugan, ba, jende asko itxaropenak, eta ilusio asko jarri duela, eta nipen txatzen du, ba, ezin diogula utsegin, es? Eta utsegitea, ba, ez dut uste denik edo ez irabastea, edo espero baino boska gutxiago lortzea, es? Azkenan utsegitea da, ba, ba, dena matea, es? Osea, utsegitea izango lirateke, ba, joko zelaia, ertetzea, eta ez izatea irabasteko. Ez orduan ikustu dut orain dik, erronka handia dugula aurretik, eta asko dugula egiteko. Eta, bueno, niokegon naizen bira honetan betitokatu zain, ere burua urkestea, niokegon naizen naiz batxarna guzietan, aurkulari moduan, baina aurretik egon izan intzen ere, gipuzkoako foru aldundian, zuzendari moduan, gizarte politikako departamentuan, eta hor baditut ere, ba, bueno, ilusioa, pizteko, hainbate, elementu, es? Burura tortsen zitzaidan, ez aterako, ba, unez, horagarri hori, es? Bine, eta maikean, irabazi genuenean gipuzkoan, eta donostin, eta hor hartu genuenean ba, gobernuak udaletzean, eta gipuzkoako foru aldundian, es? Nola, nola astu ne hori. Baina izan ditugu ere ilusio txikiak, handiak, eta erraldoiak edo, es? Eta hor harina izan, errezka iluaz pentsatzen, es? Nor pentsatuko luke, ba, iritarrok, eta baitere, es? Mugimendu ekologistak, es? Gelditu nahi zuen hori, gelditzeko gai izango geinela, eta egin genuen. Eta, bueno, bilbora ekarreita, segur ikusi dugula, bai, udaletzean, bai, bai aldundian, es? Beti daudela askotan hor, ba, protestako, izaten da plaza, es? Egiteko, ba, lan, lan burruka entzako, es? Gero eta gehiago, ba, dira, enpresa privatuak, zerbitzu publikoak, udeatzen ditustenak, es? Eta beti, erakundetatik, erantzuna izaten da, ba, hori direla, gatazka privatuak, es? Eta ez dutela, zer esanik. Ba, guk, gipuzkoan, es? Aldundian geundenean, eta, saintsa zerbitzuetan, oso lan, residenzietako langileen kasuan, es? Lan oso feminizatuta, eta garaian prekarizatua ere, ba, horre, bueno, ba, garbi geneukan, diru publikoarekin, es? Ezin zala, baldintza duinetan esan, lan bat izan, eta han oski, ba, horre sartu ginen, Horretan. Badakig gure, ba, bueno, ba, adegik, es? Patronalak, ba, esitzaion behar, ba, grazia askorik egin, eta gure, ba, diputatuari, ander, Rodríguele Jarzari ele, ba, salak eta, ba, jarri zoten, eta, bueno, horre izan genituen, gure arazotzuak. Ba, ja, bueno, horregatik ikusten dut, ba, azkenean, ea txibildu badela, tresna bat, ba, politikan ustez, egin esinderen gauzak, egin aldirela, eta, es? nahi bada egiteko, eta, bueno, horretarako gaitasuna dugula. Bueno, pues, hemen dika horrea ser, ba, irabastera, eh? Horrain definituko dugu, zer den irabastera? Ina politika gintxa, instituziunelean nagonez, ba, dakit, bueno, gauzak herzaz berdina dauzkatela, irabastera, irabastera ser da, ea txibildu txan dizkaian, ba, irabastera da, ba, inoizko, emaitzaik onenak lortzea, eh? Ze, gokustartu behar dugu, alde batetik, motivazioa, baina, era berean, ea realismoa, lehen, argazkiak ateratzen harri ginean, ean, horzeuden pepekoak, bilboko, alkate gaia aurkesten, eta, berde, kereso gureza, ah, irabastera, brin gau, elauk, oza, pena ez dugu eman behar, eta, niri, alkarrizketetan esaten diat, ikestak ikusitu, zora, neski ikusitu, ala, oza, badakit, badakit zer dagoen, badakit zer dagoen, eh? Ba, irabastera, lehen, ezan behar du, irabastera ez dela, gehien gozuarekin irabastera, Zerero, beste joku batzuk sardaitezkela, eta, ide jori ja, botatzen, azibarko dugu, baina, irabastera da guretzat, inoizeldu ez garen tokira, eltzea, eh? Eta, uste dugu, ba da, ezeko aldea ba daukau, baina, jakin behar dugu aprobetsa zen, eh? Baldintzak ba daude, aukera ba daude, baina aukerak eta baldintzak baliatu egin behar dira, egauzak, eta hiatzi bildu entzat, are gutxiago, berez eta errez, ez dira dako, inoiz gertatzen. Hordun, bueno, inoiz lortu ez duguna egiteko, inoiz lortu, egin ez duguna, egin beharko dugu, eh? Eta, hortarako, esan behar dut, ba, egin dugun bira honeta, eta kontaktu hauek, ba, bueno, berretxi indi date, jendea hor dagoela, ezin daukatu, eta zuek, ea, atze bildu zarete, eta herrietan zauete, zailtasuna daudela, jendeari kompromisoak hartzean, kostatzen zaila, gogorra dela, politika egin zanz hartzea gaur, horkoz gainera, dela, noraiteko desprestigi bat hartzea, ezkerra guri komunitatean, jendeak lehen ezaten noen, ezautzen duela, zertarako gauden, eta zare egiten duen, eta esforzio egiten dugun, eta bai guretzean bentsat, errekonozimenduri baukau, baina honartu hartu gure, gizartean, beste batzuen akatzen gatik, ba, politika egintza oso gaizki ikusita dagoela, eta testu inguru horretan, ez da, ez da, ez da, ez da, konprometitzea eta urratzak emotea, baina norbait baldin badagoerri enten, hori egiteko gaitasuna okana, hori da, euskal herria bildu, eta zan behar dugu ere, bizkaia berez ez dela eskuindarra, eta ezin dugu honartu, hori traslatu hart dugu jendeari, mariak esan duen moduan, badago jende piloat, e-atxe bildukoa dena, baina ez dakiela, eta jakin araz egin behar diogula, eta gainera gure esparru, gure askunde esparru honetan, bilbaundian bereziki, porque beste herrialdeko estetokietan parekatuagoa gaude, justu e-atxe bilduk egiten duen eskintza politikoa, komunitatea non jarrituta, zerbitzu publikoaren defentsa, fiskalitatea aurrara koia, eta barluze bat, osondo konektatzen du, jendeak hemen dauzkan beharrekin, zer egin haipatu dugu ez, bilbozentrismo hori badela mamu bat, baina bilbo tarrek, uste bilbo tarrak ez dira, bandoi barran bizi direna, bilbo tarrak, pairatze dituzte eta eskerraldean, eta jende horren gana, konfidantza osoarekin, gure arrezimentalak apurtuz, porque guia definitu dugu norden gurea, eta potentsialki gurea, eskoazen eskintza irekia egitega gizartera, uste gulako, gure proposamena irabazlea dela, irabazlea dela, jendeak dauzkan arazoia horregiteko proposamena delako. Hordun, baldintza horretan eta ambizio horrekin, ungo gara, ez dugu gure buru barri sabai ajarriko, ez dakik un oraino elduko garen, gut opera tiratuko dugu, ikusiko dugu jendean honko katzen gaitu, baina seguru gaude, inoiz bain jaurunago elduko garela. Baina batokatu zaitiztea, baina egiten bukatu dugu, eta bakarrik baberri sere eskerrek asko, zona etortxagatik, seguremendik eta maiatzer arte askotan ikusiko garela, eta lanandia gien barco dugula, pues simplemente agradeceros el haber venido ya aquí, y seguro que de aquí hasta mayo, tendremos mucha ocasión de vernos, porque es verdad que en EH Bildu pues igual no tenemos muchos medios, ni muchos intereses que nos patrocinen, pero yo creo que ni... . Gracias.